Esta es la previa, caiga quien caiga, ya estamos solo a paso del estadio, defensores del Chaco. Les quiero mostrar todo el color que viven estos guaraníes cuando juegan su selección. Bastante parecido a lo que tenemos nosotros. No sé si nosotros tenemos algo como lo que te voy a mostrar ahora. Ojo con esto, mirá. Ay, no, no, no. Por favor, ¿cómo están? Muy bien, bien. Hola, compañero. Uy, llegó un chileno al tiro. Me habían dicho que las paraguayas eran ricas, pero no pensé que eran rato. ¿En serio? En serio. Ay, ahora ya la estás comprobando. ¿Sí? Estás comprobando. ¿Vieron a promocionar la derrota hoy día paraguaya? Claro que no, la victoria. ¿Conocen el famoso mito que hay en Chile acerca de la paraguaya? No. ¿Nunca lo escucharon, el mito de la paraguaya? ¿Cuál mito? Mirá, le va a preguntar a un chileno, ¿qué es lo que es la paraguaya? Hacer el amor paraíto. Hacer el amor paraíto. ¿Has hecho el amor paraíto alguna vez? Te voy a dejar con la duda. ¿Sí? Perfecto, ¿están inflando globos, o no? Sí, están inflando globos, pero ya no me inflé, ya inflé todos mis globos. Ustedes nada con el presidente Lugo, ¿verdad? No. ¿No? ¿Entonces les puedo pedir esta polera? ¿Se pueden poner esta polera? Sí. Mirá esta guaraní, lo linda que está. Ah, pero te queda muy linda. Modelámela, modelámela un poquito. Métate una vueltita, por favor. Para, para, para. Déjame ver que me parece que te queda un poco larga la polera. Dame un segundo. Ahí sí, ahí sí. La vamos a meter ahí. Ahí está la polera. ¿Ahí está bien? ¿Ahí se ve bien? Se ve muy bien, perfecto. Ay, vean, la luli paraguaya, la luli. Ven, 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 ven. Mira lo que es esto, mira lo que es esto. Mira lo que es esto. Mira lo que es esto. Sí, sí, sí. LL, viva Chile. Para, justo vienen los chilenos. Vengan, vengan muchachos, vengan. Les quiero mostrar la luli paraguaya. Vengan, 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 vengan. Hacemos un saltando en el torneón de los chilenos, ¿no? Saltando, saltando. Saltando, saltando, saltando. Para, 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 que se le está saliendo algo, loco, por favor, por favor. Ahora sí, ahora sí, vamos de nuevo, de nuevo. Saltando, de nuevo. Saltando. Mira como está Caceli atrás de la luli dándole. ¿Alguna vez un piquito chileno? No. ¿No? ¿Te gustaría probar uno? Sí. ¿Sí? Bueno, ven, 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 quería probarte, quería probarte. Dale un piquito, dale. Para tu señora que le dijiste que venía a llevarlo a la selección. Dale. Saluda, te va a ver todo el domingo. ¿Cómo se llama tu mujer? Ah, no, eh. ¡Ay, bueno! ¡No! ¡Ay, qué más quiere! Mira Caceli, mira Caceli, mira Caceli, dale. Caceli, Caceli. Mira lo que te tocó, Caceli. ¡Mira, va ahí, tremendo! No, pero siempre me haces la misma, pato. No, pero en serio, bueno, te tengo que salir al aire. Que está ahí enfermo, que está ahí atrasado. ¿Qué vaya a contar, pato? Te prometo que vuelvo y conversamos lo que quieras. Lo mismo le dijiste cuántas minas en tu vida, pato. ¿Verdad que te digo? Es que tengo que estar en 15 minutos, no juego. Te lo prometo. Pero bueno, podemos por lo menos darme la suerte con el gol ochentero, el que hizo famoso Carcuro, bueno, y algunos otros. Dame, ¿lo repetimos hoy día o no? Sí, yo creo que sí. De todas maneras, de todas maneras lo voy a repetir hoy día. ¡Gañes! Gol. ¡No, me hace ir! ¡Oh, me pudo, pato! ¿Cómo lo hizo? El papá, ¿no? Papá, sí. Tenía que caer mucho. Mucho, ¿eh? Felicito. Muy bien. Todo bien. ¿Han jugado a una polera? ¿Te quieres jugar a una polera? ¿Puede ser que le trajimos con mucha cariño a la gente paraguay? Yo creo que esta... Ay, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Púntale ahí, por favor. ¿Papi, estás seguro que sos mi papá o el Lugo? No, mentira. Un presidente, la verdad, que da un poco de vergüenza. No, pero ¿qué voy a hacer? Da un poco, ¿no? Yo diría que mucha, pero... Móntame ahí, por favor. Móntame la polerita. ¿Te lees bien o no? Y te lo dice una paraguaya. ¿Sí? Claro. Perfecto, ¿te puede dar vuelta? ¿Atrás dice algo? A ver, sí, acá también. Dice algo, ahí. Ahí dice algo, mira. ¡Ay, no hice nada! Muy bien, muy bien. Cuéntanos, Miss Paraguay, ¿qué se siente en ir al partido de hoy? Vengo con todas las ganas de apoyar a mi querido, a mi querida patria. ¿Te puedo pedir una vuelta a Miss Paraguay? Un poquito más lento, un poquito más lento para todos, Chile. En cualquier momento aparece Lugo, el presidente paraguayo, y vean el regalito que le tiene en CQC. Niños, muéstrenme, muéstrenme. ¿Están contentos de venir a ver al papá? Sí. Aquí viene. Aquí. ¡Presidente! ¡Jolé, colé, colé! Con cualquiera de estos. ¡Presidente! ¡Presidente, goleador! ¡Aquí, presidente! ¡Salud, papá! ¡Aquí, papá! ¡Papá! ¡Uy, pero me traí! ¡Uy, mira cómo se bajaron esto! ¡Uy, bueno! ¡Mira cómo está ese, eh! ¡Oh! Me voy con los niños, nos metemos dentro de la cancha. Chile, Paraguay. ¡Chao, papá! ¡Chao, papá! ¡Adelante! ¡Aquí, papá! ¡Aquí, papá! ¡Aquí, papá! ¡Aquí, papá! ¡Aquí, papá!